Hola, ¿qué tal? En esta tercera parte vamos a explicar qué sucederá con Chile después de que Patagonia Argentina haya sido repartida. ¿Por qué digo esto? Porque Chile pasaría en esta instancia a ser un estorbo, la que continuaría reclamando y no renunciaría sus pretensiones sobre Antártida y los europeos y Estados Unidos, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, quienes han fundado Naciones Unidas, están interesados en controlar íntegramente Antártida y Argentina. Ustedes dirán, pero Nueva Zelanda también tiene su espacio. No importa, Nueva Zelanda no es un peligro, aunque tenga su espacio, depende del capital internacional y no tiene las condiciones que tiene Argentina y Chile juntas o separadas. Es por eso y aparte, la Península Antártica es la parte más valiosa del Atlántico Sur. ¿Qué puede ofrecer Chile para impedir esto? Nada. Como afirmé, como afirmaba, el Estado de Chile, sea quien sea quien gobierne, no puede, bajo las condiciones en que se encontraba después de la guerra, ofrecer nada a los europeos que los europeos deseen tomar. Quienes creen en el honor, olvídense del honor. Es una oportunidad única, porque el fin de Argentina es el fin de Chile. El fin del Estado que le envió sus tropas para liberar Chile es el fin de Chile. La razón por la que ambos sobrevivieron es ajena a las propias aptitudes para ellos. Porque para controlar Chile se necesitaba Argentina o para controlar Argentina se necesitaba Chile. En ningún momento en el pasado se pensó que Argentina dejaría de tener las características que tiene un país que permanentemente viviría subdesarrollado. Pero Argentina tiene muchas características que hacen temer a gigantes. Y el horror sería que Argentina y Chile estuviesen juntos porque sería el dominio de los dos mares, ambas costas del océano. Y no solo eso, el acceso pleno a la península antártica, con derechos sólidos, ambas naciones. Ojo con este punto. Es el punto más delicado. Es el punto más delicado. ¿Cómo harán que Chile ceda Patagonia? Con todo el armamento que le dieron, ¿cómo harán? Y aparte están agotados por la guerra. Tomar Argentina no será fácil. Será agotador y habrá muchas deudas. Fácil. Chile tiene un problema. Se llama Araucanos. En la región de Araucanía. Que hay antecedentes que permiten que descendientes naturales de esa región puedan optar por la denominada autodeterminación de los pueblos. Y yo le pongo la firma que si alguien de afuera le dijese, yo te apoyo. Si algún país europeo le dijese, yo te apoyo con armas y dinero. O si alguien de la ONU dijese, yo te apoyo como nación del mejente, promoviendo tu reconocimiento bajo determinantes condiciones. O casualidad, el auge que se moviliza en el mundo es subdividir estados potenciales. Y Estados Unidos apoya fuertemente, a pesar de que podría perder Texas, apoya fuertemente el principio de autodeterminación por razones vinculadas a esta. Chile ya no podría hacer nada. No importa las tropas que envíe. En el momento en que se reconozca un estado en Araucanía, la OTAN podría movilizar las tropas que tiene desplegadas. Y Chile no estaría en condiciones de enfrentar a la OTAN, porque estaría ocupando gran parte de las provincias argentinas, las cuales fácilmente se revelarían. La autodeterminación de los pueblos en Araucanía tiene un precio. Ojo con esto. Y con este precio, se resuelve dos puntos. Se resuelve la neocolonización de Patagonia bajo términos supuestamente desvinculados a la colonización, técnicamente. Pero no en la práctica, será una neocolonización. Con lo cual, Patagonia no quedaría solamente dividida en una sola región, librando a la ONU la responsabilidad de administrar una región que será conflictiva por los habitantes argentinos que aún residen en esa zona y los habitantes chilenos. Esa región ya quedará en dependencia de las autoridades araucanas. Y si las autoridades de Araucanía, es decir, los mapuches o descendientes mapuches, no pueden controlar las demás regiones de Argentina, es mucho mejor para el europeo. Porque hasta el tiempo que transcurra, desde el reconocimiento del nacimiento del estado de Araucanía, hasta el momento en que empiezan a haber rebeliones en Patagonia, por el desarrollo que provocaría ese desprendimiento, eso provocaría paradójicamente un apoyo hacia autodeterminación de los pueblos. ¿Por qué? Esas regiones lo que acudirían a ese recurso legal para poder librarse de los araucanos pacíficamente. Algunos entenderán, sí, pero es para volver a su paz ya Chile y Argentina. ¿Creen que lo dejarán? ¿Creen que no han pensado que podrían colonizar la zona mientras continúa el proceso de reconocimiento de Araucanía como nuevo estado? Parece descabellado, parece descabellado. No fue descabellado para Hitler atacar Rusia cuando sabía que eso significaba su fin en una guerra que en el primer frente ya le estaba haciendo difícil. No fue descabellado para Japón atacar a Estados Unidos cuando no tenía posibilidades de continuar esa guerra. Con todos los territorios que tenía que administrar hasta ese momento. Hay muchas cosas en la historia que son descabelladas, pero quitar a Chile la Patagonia no es nada descabellado a comparación de todo eso. ¿Por qué lo harán? Porque pueden. Porque Chile creyó que podía subirse al carro de los grandes y no se dio cuenta que los grandes no lo veían más que como una mascota. ¿Cómo una nación del sur se va a atrever a ser igual a nosotros? Ni siquiera son rubios. ¿Y nos compran armas? ¿Y pretende ser igual a nosotros? ¿Y para peor de todo son del sur? Los chilenos tienen un mismo defecto argentino. Son un poquito blancos y ya creen que son rubios. Son rubios y ya creen que son europeos. Son europeos y creen que no son sudacas. Nada va a cambiar esa realidad. Nada de afuera. Y tienen que pasar esto para que se den cuenta. Porque mientras Argentina en su política de seguridad descarta por completo el conflicto con pueblos vecinos y asume a sus tropas en un entrenamiento en el hipotético caso de intento de invasión de una potencia más poderosa para poder resistirla en el continente. Chile aún continúa entrenando sus tropas bajo hipótesis de batalla contra países hermanos. Chile continúa sosteniendo la hipótesis de una guerra regional. Una razón y es que contempla la posibilidad de tomar territorio de un país vecino a costa de otras guerras. Esa posibilidad siempre estuvo porque en todo el continente hay gobiernos que no parecen propios de la región. Parecen gerentes de otros gobiernos. Yo no olvido cuando Brasil movilizó sus tropas en 1978 en la frontera de Argentina. Y muchos peruanos no olvidarán cuando el gobierno corrupto de Menem envió ilegalmente armas a Ecuador siendo que Perú nos ayudó. Y aunque tuviesen que enviarla a Perú, la neutralidad hubiese sido la mejor opción porque Ecuador no es Inglaterra, Ecuador no es Estados Unidos, Ecuador no es un peligro real ni para Perú. Se peleaba contra un hermano, no contra el ladrón de la casa. Y esas riñas pequeñas se resuelven con tranquilidad, con el tiempo. Porque lo máximo que hace un hermano es tratar de que esos dos hermanos se van mal y se lleven bien. No es de apoyar a uno contra el otro. Y estoy seguro que Paraguay tampoco olvida ese oportunismo vil, asqueroso en que se ha prestado ese oportunismo vil, asqueroso en que se ha prestado Argentina, Uruguay y Brasil. Si Paraguay se industrializaba, aun si Paraguay significaba que Paraguay tendría influencia indescriptible hoy en día, Latinoamérica estaría unida. Y eso es lo único que importa. La libertad lo es todo, lo demás no importa. Lo dijo el general San Martín. Si un azul no nace ahora, nunca tendremos el respeto ni tendremos la posición para que nuestra voz sea escuchada, respetada y temeraria ante aquello que osan escupirnos. Tenemos que cuidar nuestro sector antártico y tenemos que estar unidos. Unidos, 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 ¿por qué es tan difícil? Si nos parecemos, ¿por qué es tan difícil? Nos parecemos tanto. Nos parecemos tanto. Nos parecemos tanto. Tanto. Es ridículo. Tanta división. En 1965, la historia pudo haber cambiado y la destruimos. Ahora, tenemos otra oportunidad. No la destruyamos. El Paralasur tiene que nacer. La UNASUR debe tener su propio sistema de defensa continental. Ojo, que estoy hablando de sistema de defensa, no de ataque. No podemos vivir bajo la hipótesis de que esta es una región no nuclearizada. Porque cuando haya una tercera guerra mundial y nos encuentren divididos otra vez, cada país sudamericano elegirá diferentes bandos de acuerdo a su realidad y necesidad. Y eso es muy malo porque podría crear más odio rancio como el que hay como consecuencia de actitudes tristes que tomó la nación de Chile en su momento con Perú, por ejemplo, o Bolivia. O Argentina, Uruguay y Brasil tomó actitudes tristes y bajas con Paraguay. Podría repetirse todo eso, pero si UNASUR existe, si ese estado único, poderoso, gigantesco, inigualable existe, les aseguro que a ningún país extranjero ni ninguna coalición extranjera osará jamás pisar tierra latinoamericana sin volver en un cajón. Ningún soldado extranjero volvería de pie. Y los de afuera lo saben. Mantienen a naciones pobres y endeudadas para condicionar sus políticas. ¿No te quejés de los políticos que tenés? Hay cosas más importantes como prepararnos para nunca ir a la guerra. Porque nuestros hijos irán a la guerra, no nosotros. Y esta patria se independizó para nunca ir a la guerra. Aunque a veces surgen excepciones. Los de la OTAN no piensan así. Y están rodeando el continente porque sabe qué queremos hacer. Sabe qué es lo que perderemos. Pero nosotros no sabemos. Porque somos muy felices no sabiéndolo. Y gracias a esa felicidad de no saber, es cuando hay golpe de estado que destruyen las naciones, su gente y la esperanza de ser libre. Un abrazo a todos los UNASURENOS, a todos los sudamericanos y latinoamericanos. Hasta el próximo video. Un abrazo a todos los últimos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!